En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, quería hoy contarles algunas historias de la vida de San Vicente de Paul o San Vicente de Paul. Paul fue sacerdote, él nació cerca de los Pirineos, en Dax. Sus padres eran labriegos y pasaban a puros para alimentar a sus seis hijos. Lo pusieron a estudiar con los franciscanos. Un señor de la tierra, al ver las buenas cualidades, lo tuvo como preceptor de sus hijos y lo mandó a estudiar a Zaragoza y a Toulouse. A los 19 años recibió el sacerdocio. Y en el barco de Marsella a Narbona fueron atacados. Los llevaron a Túnez y los pusieron en venta como esclavos en la plaza. Vicente pasó por varias manos. Un pescador, un alquimista y un cristiano renegado al que Vicente volvió al cristianismo. Con él llegó hasta Roma. Luego, en París, continúa con sus obras de caridad. Recorrió galeras y cárceles. Así consiguió cambiar la legislación y un trato más humano para ellos. Y funda la Congregación de los Sacerdotes de la Misión, para reformar el clero, para dirigir seminarios y misionar. El centro de San Lázaro, por lo que se llamarán lazaristas. Su trato con Luis XIII y con la regente, Ana de Austria, le será muy útil para todas sus obras de caridad. Reúne damas y caballeros. Forma asociaciones para tantas necesidades creadas por la guerra. Donde hay una necesidad, allí está Vicente. No es lícito perderse en teorías, escribía. Mientras muy cerca hay niños que necesitan para subsistir un vaso de leche. Los pobres serán nuestros jueces. Solo podremos entrar en el cielo sobre los hombros de los pobres. Él también funda a las hijas de la caridad, con Luisa Mariliac. Por monasterio, les dice, tendréis las salas de los enfermos. Por clausura, las calles. Por rejas, el temor de Dios. Y por velo, la santa modestia. Por sus obras y fundaciones, es uno de los grandes bienhechores de la humanidad. Sus hijos e hijas y las conferencias de San Vicente de Paul continúan su obra. Falleció en el año 1660. ¿Qué ejemplo nos dan estos grandes hombres de preocupación por los necesitados? Seguramente nosotros no estemos llamados a ser una fundación dedicada a la caridad. Pero sí que podemos ocuparnos un poquito con aquellos que sabemos que necesitan una ayuda y están cerca. Quizá son vecinos, quizá nos los cruzamos por la calle todos los días. En fin, abramos nuestro corazón para ocuparnos del prójimo, viendo en cada uno de ellos a Jesús. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. 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 Amén.